El Señor está aquí, Él lo prometió, donde dos o más reunidos estén en su nombre. El Señor está aquí, Él lo prometió, donde dos o más reunidos estén en su nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que nos llama a la conversión, esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos queridos, reunidos en familia, desde sus casas, a través de Cristovisión, a través de las redes sociales. También tenemos que ser humildes y sencillos, reconciliarnos, pedir perdón. Y la Eucaristía es un momento también para pedir perdón, con humildad de nuestras equivocaciones, de nuestras faltas. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. El Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, perdona nuestras culpas. Ten misericordia, derrama tu gloria. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Suplicamos con fervor, Señor, tu compasión. Para que nosotros, tus siervos, purificados por la penitencia y enseñados por las buenas obras, perseveremos en tus mandamientos con sinceridad y lleguemos bien dispuestos a las fiestas de Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, el Señor dijo a Moisés, Anda, baja de la montaña, se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman, Este es tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés, veo que este pueblo es un pueblo de dura serviz, por eso déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumirlos y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios, ¿por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? ¿Por qué han de decir los egipcios, con mala intención los sacó, para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo, acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo. Multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la que he hablado se la daré a su descendencia, para que la posea por siempre. Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En Horeb, se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Dios hablaba allá de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él, para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cantar nuestras vidas, nuestro ser, Dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio en favor de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido llevar a cabo, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz, ni visto su rostro, y su palabra no habita en ustedes, porque al que él envió no le creen. Estudian las Escrituras, pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no quieren venir a mí para tener la vida. No recibo gloria de los hombres. Además, los conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibieron. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo podrán creer ustedes que aceptan gloria unos de otros, y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Hay uno que los acusa, Moisés, en quien tiene su esperanza. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos cristovidentes, muy queridos hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, a través de toda esta plataforma de Cristovisión, y que están reunidos en su casa, que están reunidos compartiendo esta Eucaristía. Qué bueno que este momento eucarístico lo compartan. Cristovisión está transmitiendo la Eucaristía siempre a las 8 y media de la mañana, a las 12, a las 7 de la noche, para que hayan espacios donde la familia pueda celebrar la Eucaristía, ser presente al Señor. Estos textos que nos van acercando al fin de la cuaresma y al inicio de la Semana Santa, nos presentan unas realidades que hay que saberlas entender. Cuando leemos estos textos, fuera de contexto, nos confunden. Porque, por ejemplo, el Éxodo hoy nos decía que Dios estaba iracundo, molesto, y que iba a acabar con todos. Y entonces Moisés como que le pide cacao y le dice, no, no, pero ¿cómo vas a acabar con la obra de tu creación? Mira, no te pongas así. Entonces, pues uno, así nomás el texto, así en frío, cualquiera diría, se fija, es que cuando Dios se embejuca, se embejuca en serio. Entonces, por eso hay que leerlos en el contexto, que es como se lee la Biblia, la Iglesia Católica, la lee en el contexto del proyecto de salvación de Dios. No la lee por pedacitos, porque leerla por pedacitos es peligroso. Daría una sensación de un Dios que un día amanece de buen genio, otro día amanece bravo, otro día amanece deprimido, otro día amanece alegre. Esos somos los seres humanos. Entonces, es importante leer esto en el contexto del proyecto salvador de Dios. Dios se deja ver a un pueblo, pero ese pueblo es primitivo y ese pueblo está, pues, relacionado con otros contextos, otros grupos sociales y poco a poco va comprendiendo cómo Dios se va manifestando. Pero ese pueblo no es ajeno a esas realidades primitivas donde concebían a un Dios que se enojaba. Nuestros ancestros también tenían las mismas realidades, ¿no? Nuestros ancestros indígenas, si temblaba, si había una epidemia, si había pasado algo, es que Dios estaba bravo y nos iba a castigar. Nuestros ancestros también pensaban lo mismo. Es evidente que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, que eran aldeas, que eran grupos humanos que iban caminando y se iban configurando con otros pueblos y que ellos mismos iban poco a poco comprendiendo quién era Dios, se identifiquen primero y las construcciones de los textos bíblicos del Antiguo Testamento presenten también una cierta sensación de que Dios se molesta, castiga y que por eso, pues, hay que pedirle cacao. Pero no es así. La comprensión, insisto mucho en esto, la comprensión de la manera como Dios se manifestó en el pueblo de Israel fue evolucionando poco a poco. Hasta este texto tan bonito que escuchábamos hoy, que era esa polémica que desencadena Jesús con las autoridades religiosas de su tiempo y que lo va a llevar precisamente a su pasión, a su muerte y a su resurrección. Y es precisamente hacerles relaborar lo que ellos entendieron acerca de Dios. Ustedes están leyendo las Escrituras, pero ustedes no están entendiendo bien cómo es Dios. Por eso yo, que vengo de Dios, les puedo mostrar quién es Dios. Porque yo doy testimonio de mi Padre y las obras que yo hago, ¿cuáles son las obras que hacía Jesús? Acercarse a los pobres, acercarse a los pecadores, brindarle el perdón, la salud a los frágiles y débiles y dar la vida. Las obras que yo hago manifiestan y dan testimonio quién es verdaderamente Dios. O sea, aunque en el Antiguo Testamento hay una comprensión muy, 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 muy escasa, muy primitiva de ese Dios. Sin embargo, el Antiguo Testamento hay que abonarle. De todas maneras trata como de salvar la imagen de ese buen Dios. Moisés dice, no, no, no te pongas bravo. Señor, mira que este pueblo, sí, yo sé que este pueblo es sinvergüenza, pero no, no lo trates como merecen sus pecados. Y entonces Dios cambia de carácter. Bueno, está bien, lo perdono porque los quiero y yo los creé. Es una imagen muy plástica, muy linda, ¿cierto? Que deja esa sensación como que sí, como que no, como que de todas maneras uno no sabe. Pero no, no, no. En la evolución de la revelación, de la manera como Dios se manifiesta, es tan importante por eso que Él se manifieste plenamente en su amado Hijo Jesucristo. Para que Él muestre claramente, sin tapujos, sin ideas del pasado, sin ideas de miedo ni de terror, quién es Dios. No es un Padre que extermina, no es un Padre que acaba, no es un Padre que se levanta un día de mal genio porque sus hijos se portaron mal y los castiga. Así no es Dios. Las obras que Él hace, Jesús las testifica en su manera de vivir y en su manera de morir, dando la vida por amor. Ese es el Dios que tenemos que acoger en este momento en nuestra palabra. Por eso les digo, si no entendemos en contexto lo que hemos leído, usamos un pedazo de la Biblia para asustar a todo el mundo, un pedazo de la Biblia para decir, pero si la Biblia dice que Dios se extermina y castiga, eso es por eso que ahorita estamos como estamos. Ubica en el contexto que yo te he explicado para que las cosas sean en honor a la verdad como deben ser. Y más bien acojamos al Dios que da la vida, el Dios que se hace solidario con nuestras fragilidades, el Dios que nos interpela proféticamente a todos para construir unas relaciones diferentes. Hoy en familia, hoy con los otros, hoy con los demás, con los que tienes que compartir esta cuarentena. No es para pelear, no es para que se traten mal. Hay que momentos, habrá momentos de tensión. Entonces cada uno se va para su cuartico, respira, descansa un ratico, escucha un poquito de música, reza, y luego volvemos otra vez a construir la vida comunitaria en el comedor, en el diálogo. Eso es parte de la convivencia. Y ahí está la sabiduría del más abuelo, de nuestros abuelos, de los sabios. Nuestros viejos son sabios, nuestros abuelos son los sabios, que dicen, bueno, ahorita estamos como medio tensos, vamos cada uno a descansar un ratico y luego nos volvemos a ver. Y después el abuelo va y coge al otro, no se ponga a pelear, deje la bobada, vamos a superar esta situación. Esas son las acciones divinas, aquellos que nos muestran cómo obra Dios, obra siempre desde el perdón, desde la reconciliación. Hay que sanar una cantidad de rencores y seguramente estarán ahí, en el aire, en el ambiente de nuestras casas, ciertas rencillas, rencores y cosillas que tenemos por ahí guardadas. Y que gracias a la presencia de nuestro Señor, en estos ambientes que nos van a transformar, van a volverse momentos de perdonar, de aceptación, de reconciliación. Van a ser momentos que nos van a purificar y van a dejar atrás tantas cosas malucas que de pronto tenemos y que el activismo del día a día las han disfrazado. Estaban ahí, estaban ahí los rencorcitos, las bronquitas, estaban ahí. Pero las disfrazamos porque como tenemos que trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, pues no nos vemos ni con la esposa, ni con el esposo, ni con los hijos, ni con nadie. Entonces, sí, sí, yo sé que estás mal y que tienes tus guardados y tus vainas y que yo te tengo rencor, pero como no nos vemos nunca, ahí nos guardamos. Pero ahora sí nos vemos y por eso hay que hacer presente al Señor, al Dios que testifica en Jesucristo su amor y su misericordia para que Él sane, limpie, oxigene ciertas relaciones deterioradas que hay. Pero eso es con calma, ¿cierto? En el segundo día de la cuarentena no se va a arreglar la vida de toda una familia. Para eso tenemos bastante tiempo para que el Señor vaya orando, vaya orando, vaya orando. Y gracias a la Eucaristía y gracias a su presencia a través de Cristovisión y de las redes sociales, eso podrá acontecer. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Compartimos la misma comunión Somos trigo del mismo sembrador Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace Eucaristía en el amor Un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace Eucaristía en el amor Oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba a tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Con cenos Dios Todopoderoso Que la ofrenda de este sacrificio Fortifique y defienda nuestra debilidad Contra todos los males Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque con nuestras privaciones voluntarias Nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones A dominar nuestro afán de suficiencia Y a repartir nuestros bienes con los necesitados Imitando así tu generosidad Por eso con todos los ángeles te glorificamos Y te aclamamos diciendo Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado Por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Cristo se entregó por nosotros Cristo se entregó por nosotros Nos ha salvado a su cruz y resurrección Nos ha salvado Señor Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco y nuestro obispo Juan Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llevará a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación de nuestro Salvador Y siguiendo sus divinas enseñanzas nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Padre bondadoso Y con seno la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder La gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Desen un gesto de paz Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Amén 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 Oh Cordero 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 de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ustedes en sus casas y apartamentos, hagan también la comunión espiritual, ya que no pueden comulgar sacramentalmente, únanse con esta oración. Yo quisiera, Señor, recibirte con la misma pureza, humildad y devoción con la cual te recibió tu Santísima Madre. Con el espíritu y el fervor de los santos. Amén. 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 Oremos. Amén. Te pedimos, Señor, que los sacramentos recibidos purifiquen y liberen de toda culpa a tus siervos, para que cuantos nos sentimos abatidos por el peso de los pecados, nos gloriemos en la plenitud del remedio celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Demos gracias a Dios. Porque tú conmigo vas, el pastor que me hace sosegar, el pastor que me hace sosegar. Es acción de gracias, es Eucaristía. Sagrada Eucaristía desde la Catedral Santiago Apóstol.